Escuchamos ahora, con atención, una disculpa de antemano, a el licenciado Aníbal Guerra Calde. Sí, señor. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Senador Claviotto, quien ha comandado el proyecto en Hidalgo y estamos seguros de que la cuarta transformación será gobierno el próximo mes de manera electa y que tendremos excelentes resultados para presumir a nivel nacional. Muchas gracias, senador, por la oportunidad del día de hoy. Compañeros y compañeras, en cada uno de los proyectos que hemos venido emprendiendo en el consorcio 4T México, en donde somos un proyecto plural, donde somos un proyecto en donde hay profesionales de la política, hay políticos que tienen trayectoria como nuestro amigo Alfredo, como compañeros alcaldes, como compañeros diputados federales, diputados locales, de muchas de las regiones del Estado. Gracias también a los académicos del Politécnico Nacional, muchas gracias Rubén, compañeros que le están poniendo esta mística al proyecto de además darle soporte y darle sustento desde el enfoque académico. Y compañeros empresarios, esta economía social que está en marcha en nuestro país, en donde se acaba el tiempo de estar en la parálisis y donde comenzamos a reactivarnos después de dos años de estar sumidos en la pandemia, es necesario que la visión compartida de todos nosotros la pongamos en marcha en tres momentos. Yo les quiero decir que no hemos ganado nada en Hidalgo todavía y a todos mis queridos amigos y compañeros del consorcio les quiero decir que no hay que bajar la guardia, no se ha ganado nada y estamos enfrentando un sistema que está metido en el Estado de Hidalgo desde hace más de 90 años y que ha vivido del erario público y tiene todas las condiciones y todas las trampas y todas las mañas y que el día de hoy por más que veamos que hay una gran campaña porque hay gente con mucho talento y muchas ganas de sacar adelante a Hidalgo y de acabar con un régimen de corrupción y de visión única de un solo partido, no se ha ganado nada. Tenemos que intensificar desde el consorcio 4T México y sumarnos a los equipos ya creados y ese es un compromiso, senador, que nosotros seremos los últimos de la fila y los primeros en agarrar la escalera y en agarrar las instrucciones que se nos den para redoblar los esfuerzos en este último mes necesitamos nosotros entender que hay que seguir con la promoción del voto para ello la licenciada Quesada junto con los compañeros y los coordinadores estatales vamos a contarnos, necesitamos contarnos a nivel de casilla, a nivel de sección porque rollo puede haber mucho pero la praxis como criterio de verdad y el contabilizarnos cuántos votos vamos a meter en cada casilla es lo que nos va a marcar como una diferencia si nosotros podemos todavía invitar al familiar, al compadre, al amigo a que se sume a este movimiento para que el margen sea mayor que bueno y que bueno que tengamos lo que es ese ánimo pero grábenselo bien hasta el segundo momento de la tarea que el primero es de aquí y hasta el último día de campaña hay que promover el voto en nuestras familias y con nuestros amigos en todos lados y nos vamos a contabilizar segundo momento vamos a defender lo que es el voto y vamos a movilizarnos el día de la jornada electoral hay un periodo en donde vamos a guardar silencio jueves, viernes y sábado y hay que defender todo lo que se ha venido construyendo en el movimiento de la cuarta transformación porque en ese momento es en donde empiezan a comprar conciencias y todavía tienen al gobierno del estado y todavía tienen un sector que está enquistado de empresarios en donde van a querer comprar conciencias ténganlo por seguro los partos duelen y en Hidalgo se va a parir la cuarta transformación y vamos a ganar la gobernatura con el senador Menchaca pero seguros estamos de que será importante que todos nos movilicemos y cuidemos va a haber de parte del consorcio de la 4T abogados que van a estar al pendiente y vamos a decirle a los representantes ante los órganos electorales cuando veamos que alguien está incurriendo en un delito electoral el día de hoy ya se pena con cárcel entonces vamos a movilizar y vamos a trabajar en la ruta de la jornada sabemos que va muy avanzado senador en el tema de la estructura y si fuera necesario que nosotros en el mapeo que le vamos a entregar de los municipios se requiera lo que es estructura para alguno de los partidos aliados ahí está nuestra estructura para que pueda estar al pendiente o para vigilar lo que es la votación y la tercera parte y más importante compañeros miren no va a bastar con que ganemos y celebremos el día el día de las elecciones que ganamos porque estoy seguro que así lo vamos a lograr y esa es la meta con un margen muy importante pero no va a bastar si solamente queremos agarrar al gobernador y decirle oye compañero ya ganaste ahora espero todo el cambio y la transformación miren cuánto trabajo ha venido costando desde que ganó Andrés Manuel López Obrador y llegó la cuarta transformación cuánto trabajo y cuántos hombres detrás de él y mujeres detrás de él han venido construyendo lo que es la cuarta transformación aquí en Hidalgo van a vivir lo que en el país desde el año 2000 2001 y desde un poquito antes en Nayarit empezó a existir la alternancia yo les quiero decir que aquí en Hidalgo es la primera vez que ustedes van a vivir una alternancia pero se requiere del esfuerzo de todos para construir un proyecto y ayudar al gobernador a cambiar la situación actual escuchamos que hay muchas necesidades y tenemos que trabajar en la cuarta transformación todos los días de manera permanente pero hay que entender que son más de 90 años de retraso y se requiere del apoyo de cada uno de los sectores y de las organizaciones y del esfuerzo diario y continuo sin descanso para que podamos cambiar las cosas de verdad se requiere que colaboren en el proyecto y que avancemos en la ruta porque no va a haber una varita mágica la cuarta transformación la construimos todos y todas las mujeres y requiere del esfuerzo de todos los días y del cambio y del cambio de mentalidad para construir un mejor futuro y un proyecto muy próspero senador le mandamos el mensaje estamos comprometidos las tareas las dictan ustedes nosotros la capacidad humana la capacidad profesional y la capacidad de infraestructura y económica con lo que contemos está a disposición del proyecto de Hidalgo vamos por un proyecto y vamos al triunfo compañeros la cuarta transformación tendrá que estar presente en Hidalgo viva Andrés Manuel y viva la cuarta transformación gracias